Rápido tan pronto Ya, mutiado del server Jaja Controleado Lo desmuteo Se me ve Fuck Hombre puro bond Te traje con puro bond Lo traje yo mismo Muy bien Me puse ahí Ahorita me lo aguanto No te preocupes Ah Muy antes Muy antes Te enseño el culo I see me Fuck What? No No, no No, no No, no No, no 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 Troleado con el golpe hacia arriba Si, su golpe hacia arriba Si está troleado Sniper Monkey Troleado con el golpe hacia arriba Troleado con el golpe hacia arriba Yo escuché que se murió ¿What? Hizo el audio de cuando se muere Tú ya estabas muerto desde antes No, 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 tú, el cocodrilo, güey ¿A poco? Sí, yo escuché cuando se murió Te la careste por un segundo Sí No, tengo que pegarle Yo ahí parado Ya, al fin ¿Qué de qué troll? Ya no me quedan ni energía mental como para jugar No le suegas, master No le suegas, master No le suegas, master Ah 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 En esa Te la quité con el punto dos veces Sí, sí Sí, chaval Oh Oh Está adentro de ti Estaba tomando que la escupí y ya dije Oh 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 Ah, se me echó Eso estuvo muy feno Ah, no lo supe Ah Diego Troll 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 Gracias por ver el video.